Está bien, pero imagínate cómo no querés fomentar la violencia. No, no. No, pero un hombre le llega a poner una mano encima a una de tus hijas y lo rompes en pedazos. Sí, claro. O me matan o no sé qué hago. Lo matás vos. Pero bueno, la verdad, si no le pegamos nosotros. Estoy con vos yo. 24 años la crié de la mejor manera, nunca le pegamos, la educamos de una manera. La vida pensamos que es de esta manera, que queremos que sea de esta manera. Más acá en Argentina, mirá que vivimos en muchos países nosotros. Vivimos en México, en España y en Italia. No hay un país como este, no existe. Tenemos todo acá, tenemos todo. Todos por más que vivimos bárbaros afuera, en España se vive de primera, todo, pero como nuestro país no hay. Oscar, como papá, ¿no te hace un poco de ruido también verla en Azarena, por ejemplo, en los programas de televisión, mostrando las fotos de los moretones, de Barbie? Sí, sí, viste, sí. Bueno, pero ella no es hombre, ¿cómo se defiende? Es una decisión de esa familia, viste. No, pero tampoco... Y debe ser desesperación. Es tan difícil, es tan difícil. Porque nosotros todos, como argentinos también, viste, opinamos todo. Sí. Y opinamos de todos y sin saber. Y sin saber, claro. Y no estamos adentro de la casa y tiramos y decimos, no, porque pa, 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 pa. Y, viste, cada casa es un mundo, viste. A parte me parece que es una situación más compleja, ¿no? Es un señor que, tu hija estaba en la calle y vino y le pegó. Es una relación, es una relación que tu hija puede, no hablo de Candela en este momento, sino de la cantidad de parejas que hay así, que mujeres que la avalan, que los defienden, que ocultan, que por ahí vos vas y te peleás con la pareja y te alejas más de tu hija todavía. No es tan sencillo, no es que va, voy y le pego y lo resuelto. No, no, no. Es más complejo. Pero bueno, no sé cómo reaccionaría, la verdad. No sé, yo te estoy diciendo en este momento que por ahí no voy a la justicia. O por ahí sí, porque, viste, todos decimos ahí...